Las autoridades del Cibase de Usulután dieron a conocer los resultados a la semana 32 de la vigilancia epidemiológica que se lleva a cabo en los centros de salud del departamento, siendo nuevamente las infecciones respiratorias agudas y diarreas las que más problemas se están generando entre la población. La tendencia que las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las diarreas han aumento, sí siguen en aumento, aunque estas últimas dos semanas como que ya empiezan a descender, tuvimos 2.910 casos de infecciones respiratorias agudas en la semana 30 y habíamos tenido 2.925, una diferencia de 15 nada más infecciones respiratorias agudas que empieza a bajar y eso es bueno. Lo mismo la diarrea, habíamos tenido 520 diarreas en la semana 29 y en esta semana 30 hubieron 444 casos de diarrea, la mayoría son niños, eso es el problema. El problema de las infecciones respiratorias agudas está generando saturación en los servicios de pediatría de los nosocomios del departamento, aseguró este funcionario. En los tres hospitales del departamento una tendencia es el aumento de desmonías y diarrea, especialmente en niños, en los servicios de pediatría están saturados. Eso ha hecho de que estamos haciendo un plan contingencial para reducir la demanda a los hospitales y tal vez las unidades de salud pueden responder más a este problema que estamos viviendo en este momento. Estamos haciendo un plan para disminuir esa presión que hay en los hospitales, estamos haciendo un plan de abrir unidades de salud los fines sábados y domingos también, para que especialmente las que están cerca de los hospitales, para disminuir esa alza de casas y la demanda de camas en estos servicios de pediatría especialmente. También la conjuntivitis bacteriana y la rabia se encuentran en vigilancia, al igual que el dengue, ya que se reportaron 19 casos sospechosos la última semana. La conjuntivitis disminuyó, habíamos tenido 85 casos, 89 casos, perdón, de conjuntivitis, y hoy tuvimos 78, y las agresiones de animales transmisores de rabia es casi igual, 26 casos de animales que atacaron y que de esos animales que producen rabia, no tenemos rabia, ni un caso de rabia y eso es bueno. El dengue continúa en alza, tuvimos 19 casos sospechosos esta semana, con 9 confirmados en la semana 30, haciendo un total de 420 casos sospechosos de dengue, con 150 casos, 54 casos confirmados desde el primero de enero hasta el sábado pasado. Las autoridades esperan que las acciones de prevención de las distintas enfermedades que se realizan entre la población surtan efecto en los próximos días, y de esta forma reducir los casos de distintas enfermedades. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.